Vestida con FFND Bailando plan vela de candy Así tú te prendaste de mí El día en que yo te conocí Sé que tú no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Ya no te quiero como antes Me rompiste pero solo en parte Te daba tus claves para pensarte Quiero olvidarte yo ya hice un arte Ma, na, 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 na No queda, na, 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 na Entre tú y yo, ya, 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 ya Ya no me acuerdo de tu cara La forma de tu cuerpo ni en qué la pensara Hay demasiado que no se para La vida es bonita pero traicionera Vestida con FFND Bailando plan vela de candy Así tú te prendaste de mí El día en que yo te conocí Pero tú no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado No te deseo No, 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 no Yo, 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 yo Gracias.